Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, todos corrieron del fin. Yo me pregunto esto y ya lo dejo a mi ley, ¿no? Si ponele, este, yo hago antipolítica por decir todo lo que pienso, cada programa que dejo acá, la vida, la vida. A veces me pregunto a bombillar algo de lo que dije, Leandro, y le digo, no me acuerdo, dejé todo y me fui y ya está. Digo, si vos apoyás como encuestadora a Alberto Fernández hoy y decís que su imagen está levantando, eso es lo más antipolítica que yo he escuchado en los últimos tiempos. Cuando vos te dicen que es antipolítica, además de querer ningunearte, ¿hay otro objetivo detrás de eso? ¿Por qué no se respeta alguien que la gente está eligiendo, que cuando algo pase ese fenómeno? A ver, yo tengo la sensación que cuando, digo, primero hay que entender también que a veces usan definiciones y se instalan definiciones y entonces, digo, vos tenés que hablar en ese lenguaje porque si no, no te entienden. ¿Só la antipolítica a las pelotas? Para que quede claro, ¿no? Bueno, a ver, yo, digamos, o sea, yo comparto el punto que hiciste vos sobre la antipolítica porque en realidad la verdadera antipolítica son los chorros de la casta. Claro. Es decir, son esos que están tan nerviosos con lo que está pasando, con las ideas de la libertad y lo único que hacen es todo el tiempo estar agrediéndome, ¿sí? Porque, digamos, vos lo habrás visto, es una pasarela de políticos agrediéndome. O sea, bueno, eso... Y también periodistas. Sí, bueno, o, digamos, o encuestadores ensobrados, llámese Alejandro Caterbach, ¿no? Digamos, con una... Con todo eso el otro día del Tata Joffre, yo no lo sabía. Bueno, la verdad que ese comentario clasista, digamos, o sea, despectivo hacia la gente que trabaja... Ya vos te votaban, decirlo por si la gente no lo sabe. Sí, no, no, claro, digamos, ninguneó a las personas que... Rappi Milei. Que nos votaban, además denigró a un trabajo como el... Deliveries. Los deliveries. Entonces, verdaderamente, digamos, y eso, digamos, no fue hecho al azar. Vos sabés que en la campaña de Hillary Clinton, digo, porque, digamos, al Steve Jobs falso le encanta copiar al Partido Demócrata, bueno, una de las cosas que pasa, a los votantes de Trump trataban de ningunearlos y basurearlos. Entonces, como a nadie le gusta estar en ese lugar, hacían eso. Ahora, yo les digo... Igual Hillary Clinton perdió. Claro, exacto. Pero no solo eso. Aparte, sería interesante, digamos, que, por ejemplo, en mi reciente libro, en el Camino del Libertario, lean los discursos míos, porque quiero desafiar a cualquier político a ver cuántos hacen un discurso con todas esas citas bibliográficas. O sea, entonces, digo, y algo, digamos, debería llamarle la atención, digamos, juntar 20.000 personas y hablarle de Hayek no es algo, digamos, algo normal. Normal. Entonces, digamos, la verdad es que lo primero que... lo que vemos es la forma en la cual opera la política. Estuvo buenísimo que el Tata, digamos, haya contado, justamente... El Tata se me apareció con un cartel, yo no podía creer lo que me estaba haciendo. Justamente cómo opera uno de los políticos más sucios de la Argentina, que es Larreta, ¿sí? Digamos, cómo opera a sus adversarios políticos y, digamos, ahí los tenés en un ejemplo bien claro. Ahora, sacando el tema de las definiciones y de lo sucio que juega la política, la casta, otra cosa que vos tenés es que tu concepto es correcto, o sea, nosotros no somos la antipolítica. Yo no solo, no solo... Porque la antipolítica, ¿me entendés? Son esos parásitos que vienen... Y se ponen con discursos grandilocuentes. Ese diputado que le dijo a Cristina, el presidente es usted, es esa gente. Bueno, ¿me comprendés? Y de repente toda su vida vivieron del Estado, toda su vida, digamos, o sea... La que dice domacle es una cosa que no sirve para nada. Pero no es el único caso. Hay personas que son más cultos y también vivieron toda su vida en el Estado y son parásitos y en realidad son parte de la casta. Es decir, entonces después se enoja cuando hablan de casta. O sea, entonces la realidad es que esto tiene que ver con ningunear, es decir, con bajar el precio. Entonces, y se están llevando una sorpresa grande y por eso están nerviosos y por eso hacen operetas, por eso hacen emboscadas, por eso hacen persecuciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les molesta. ¿Sabés por qué? ¿Qué pasa, Viviana? Que si una persona como yo llega a la presidencia, se les termina el curro, se les termina el choreo. Entonces, cuando vos le planteás eliminar el Banco Central, porque es una forma de estafar a los argentinos, ¿a vos te parece bien que a los argentinos le estafen en promedio, digamos, 5 puntos y medio del PBI por año? O sea, 11 puntos nos robaron con la financiación del déficit fiscal con emisión monetaria, que es una estafa. Entonces, ¿y cómo se manifiesta eso? Bueno, eso se manifiesta con una alta tasa de inflación que no solo le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables, con lo cual, digamos, es una crueldad enorme, sino que además, igual es crueldad que le peguen a cualquiera, pero encima le pega más fuerte a los que menos tienen, sino que además cuando la inflación pasa al 20%, vos te perdés un punto 58 de crecimiento. Cuando eso vos lo corregís en la historia monetaria argentina desde que tiene Banco Central, hoy tendríamos que tener un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Entonces, y sin embargo, Argentina es un país, ¿me entendés? Que produciendo alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión fiscal en el campo de 60%, quiere decir que el Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos, hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para morfar. Entonces, digamos, o sea, que venga toda la casta, ¿sabes qué? Me voy a hacer la gran brochet con ellos. Y además, perdón, y además, digo, yo te lo decía hoy porque yo lo quiero mucho a Javier, hablo con Javier y hablo con un montón de políticos. Yo pensaba hoy, te lo decía, la verdad que también gobernaron todos. Y la verdad que gobernaron todos y más, menos, con más choreo, con menos choreo, fracasaron todos. Entonces es, mi ley es el mal. Hoy te veía como la Laura Santillán y la verdad que después te llamé porque me pareció como una cosa, que por ejemplo, no solo es un encuestador, también te inmunea una periodista. Y te dice, por ejemplo, estás enojado, voy a hacerme la hora, estás enojado, sonreíme, sonreíme. Pero, oye, ¿cómo le vas a decir a un tipo como mi ley? Sonreíme, estás enojado. Es como, dale, boludo, no le faltes el respeto. Eso es parte de una operación. Pero, digo, ¿para qué llevan a un invitado si lo van a operar así? No, no, pero por eso, digamos, vamos a contar. Hay que respetar al invitado, si a quien sea, si lo traigo en el programa. Bueno, primero, digamos, si vos hiciste un arreglo conmigo, o sea, ella me pidió que yo vaya al programa. Y ella hizo un arreglo conmigo, ¿sí? Para que yo fuera a su programa. Entonces, yo arreglé a hacer un mano a mano, ¿sí? Y eso quiere decir, mano a mano, puede ser que hablemos con vos, hablemos con la mesa, porque esto lo hacemos regularmente, pero no me venís a poner invitados para que los levantes electoralmente. Es decir, no me usés de esa manera. Y eso, digamos, se le fue explicitado y, sin embargo, aún así, lo hizo. No solo eso, sino que, además, todo su discurso durante la charla es violento, porque justamente, fíjate, mirá esto qué interesante. Cuando dicen esa frase de lo de enojo y todo, eso, digamos, tampoco es al azar. Porque, en realidad, una de las cosas que a algunas personas les molesta en mis formas. Entonces, uno de los trabajos que hacen, digamos, la pyme que tienen al servicio de ensuciarme, es armarme operaciones para tratar de sacarme de HIV y que, entonces, decir que soy un violento. Claro, o sea, te pegan, te pegan, te pegan, hasta que vos reacciones. Ahora, ¿qué pasa? Como yo no reacciono, fíjate que entonces dicen, no, bueno, ahora mi ley está empastillado. Cuando, digamos, me lanzaron la amenaza de que iban a mostrar mi historia clínica, ¡ay, mirá cómo tiemblo! ¿Sí? Digamos, o sea... ¿Qué con la historia clínica? Bueno, bueno, es parte de las amenazas que, digamos, o sea, con lo cual, digamos, me hago una fiesta. Contame, para, contame, estamos viendo de fondo una foto que, si quisiéramos hoy sacarla, es imposible, estoy en sesiones ordinarias, la presidenta y el... ¡Oh, qué fallido! El presidente y la vicepresidenta. Hoy es imposible hacer esta foto. ¿Cuáles son las amenazas o con qué te extorsionan? Mirá, y está bueno que la gente que está mirando sepa que esto no es, son todos buenos, son todos malos. No, 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 acá, no, el problema es este, que los malos, mirá, alguien me dijo... ¿Qué te pueden plantar, qué te pueden hacer? No, pero mirá, esto es muy interesante. Mirá esto, esto es interesante. Una de las cosas que a mí me dicen un día, digo, pero usted siempre habló peste de los políticos y todo, usted ahora está ahí, digamos, o sea... Y entonces me dice, ¿no cree que se equivocó? Le digo, si sabe, ¿crees? Me equivoqué. Es decir, esto es mucho peor de lo que yo me imaginaba, es mucho peor. O sea, porque los que son malos, los que vos creés que son malos, son malos, ¿eh? Y los que creés que son buenos son malos. Son infinitamente peores. Como las conductoras de tele. Entonces, a lo que... Las que hacen propaganda de yogur y de leche para los chicos son las peores. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que en realidad es algo muy sucio, te arman operaciones, te persiguen... ¿Qué operaciones te armaron o con qué cosas te pueden amenazar? No, no, no. ¿Qué le pasó? Decía que te querían plantar falopas. Bueno, a ver, una de las más recientes amenazas fue, digamos, que o yo me corría del medio, y aceptaba, digamos, para irme, o, digamos, iban a mostrar públicamente, me iban a arruinar la vida mostrando mi historia clínica. Porque iban a mostrar los psicofármacos que tomo. ¿Sabés qué tomo yo? Somit para dormir. O sea, que al lado de un rebotril es un... Con tu hermana. Es un... He escuchado... Sí. Con la hermana de Javier, que es su asesora. ¿Y qué dijeron? Nada, rumo a versiones, pero para... Sí, no, claro, por eso. ¿Pero versiones de qué? ¿Por qué? Bueno, digamos, por eso, o sea, esto, digamos, es un sistema súper podrido, es súper podrido, y bueno, pero ¿sabés qué quiere decir esto? Y cuando tenés el desfile de acá, digamos, o en cualquier otro programa, que lo único que se dedican es a pegarme, ¿sabés qué quiere decir? Que están aterrados, porque saben que conmigo se les acabó el choreo. Porque, a diferencia de ellos, que lo único que quieren es tener el cargo, porque, digamos, no sé, será por una cuestión de ego, o será porque necesitan el poder para hacer cosas que no podrían hacer en su vida sin el aparato represivo del Estado atrás. Yo no necesito nada de eso para ser feliz. O sea, yo lo que quiero es reconstruir la Argentina, yo quiero cambiar la Argentina, yo quiero que la Argentina vuelva al orden liberal y que vuelva al camino que la haga potencia mundial. ¿Me comprendés? Entonces, no necesito tranzar con nadie, porque... ¿Y se puede hacer política sin tranzar con nadie? La pregunta que le hago siempre acá en Polongo, ¿cómo se hace? Digo, decís que te extorsionan, que te amenazan, que tu hermana, que te plantan falopa, que tu historia clínica, digo, es como que decís, bueno, en un momento hacen todo para que uno diga, bueno, la verdad me voy a la mierda, es insoportable. Bueno, está bien, pero yo tengo la convicción. Digo, yo... ¿No estoy muy solo? Porque los otros tienen tremendas estructuras, de un lado y del otro. ¿Sabés qué? Había una frase que decía Carlos Saúl primero. Digamos, o sea, yo solo temo a Dios, de ahí para abajo, a nadie. Entonces, digo, yo, digamos, estoy dispuesto a dar la pelea. Es decir, yo no tengo problema, digo, yo digo, estoy acostumbrado a pelear. Es decir, pero está bueno que la gente sepa por qué hacen determinadas cosas. Cuando, por ejemplo, hoy me dice, ay, estás enojado. Vos mirá el video, a mí no se me movió el pelo ni una sola vez. Pero de un cinismo. Bueno, no, no, pero para, para. De un cinismo. A ver, ¿por qué? Porque las encuestas dicen que si me atacan por ese lado, me quitaría votos. Entonces, de repente, ¿me entendés? Te aparecen operadores que hacen maniobras raras para tratar de sacarme. Y, sin embargo, ¿qué pasa? No lo logran. Ahora, Javier. ¿Me comprendés? Es decir, hay que entender que esto es parte de una estrategia. Ahora, digo, hay alguien que armó una mini pyme solamente para perseguirme y pegarme y armar este tipo de operaciones. Una cosa, viniste acá y hablaste de la dolarización y fue como un boom. Redes sociales, tendencia, todos los medios hablando de eso. Y vos decías que hubo ecochandas. ¿Tenés las patillas como Carlos Saúl o me parece a mí? No, se parecen más a las de Elvis, las mías. A las de Elvis. Es verdad, es más Elvis. Digo, los ecochandas que vos decías. ¿Por qué causó tanta revolución el tema de la dolarización? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Es inviable? ¿Es posible? Yo vi a muchos en televisión de Juntos por Cambio decir que eso es imposible y que es una locura. ¿Por qué no lo sería? A ver, la primera pregunta es moral. Yo acabo de demostrar con el ejemplo de la economía del oro que el señoriaje, es decir, emitir dinero para financiar el fisco es una estafa. Entonces la pregunta es moral. Digamos, ¿quién está a favor del robo? Que me digan quién está a favor del robo. O sea, ese es el primer punto. El segundo punto, hay muchos que son o brutos y o deshonestos intelectualmente. Tomaron solamente una frase y de a partir de ahí hicieron la crítica. Es más, vos fíjate esto, te lo hago casos muy simples. Por ejemplo, había gente asociándolo con la convertibilidad. Es un error eso, porque en la convertibilidad vos tenías dinero fiduciario, o sea, vos tenías pesos en el bolsillo que se emitían contra dólares y tenías un sistema de encaje fraccionario. Vos cuando mirás la composición o la combinación banco central y lo que es el sistema financiero, hay siete niveles. Uno es el más impuro y siete es la pureza total. La convertibilidad en ese ranking era tres. Ecuador es cuatro, porque tiene sistema de encaje fraccionario, el sistema financiero, pero está dolarizado. Bueno, yo lo que estoy proponiendo es algo nivel siete. Entonces, había Econo Chantas criticando lo que yo proponía porque lo asociaba con la convertibilidad. Con lo cual, primer gran mentira. Hay otros mentirosos que te dicen, no, el caso de Ecuador es un fracaso. Es falso eso, es falso. Porque la política monetaria, ¿para qué la utilizás? Para tener a raya el nivel de precios, para tener a raya la inflación. La pregunta es, Ecuador, digamos, hacía una hiperinflación. Dolarizó y es el país que menos inflación tiene en América Latina. ¿Falló o no? O sea, fue un éxito. O sea, en esos términos fue un éxito. Con lo cual, digamos, para combatir la inflación fue un éxito. Es más, te cuento algo. El país parecido a Ecuador, nada más que con proporciones mucho más grandes, ¿cuál es? Venezuela. Venezuela siguió la receta de los Econo Chantas de acá. Hiperinflación, 96% de pobres, un verdadero desastre. Porque, ¿sabés lo que pasa? Por ejemplo, o te dicen que, ay, no, solamente dos países dolarizaron. La pregunta es, con ese argumento, ¿sabés qué? Cuando fue la asamblea del año 13, todos estos hubieran votado a favor de la esclavitud, entonces. Entonces, digamos, o sea, y además, les contaría a esos que se llama falacia populum. Ah, todos los países tienen bancos centrales, entonces tendríamos que tener. No, mirá, a ver, ¿sabés qué? Millones de moscas nos pueden estar equivocados. Así que les propongo a esa gente que entonces coman lo mismo que las moscas. Hoy vi un tuit que decía, no te nombraba, pero decía algo así como que mi ley, sin decir mi ley, quiere prender fuego el banco central, pero se caga con los planeros. Ponele, te lo traduzco. Como diciendo, te prende fuego eso, pero después dice que va a mantener los planes. ¿Qué harías vos hoy con los planes? Porque los planes en cualquier parte del mundo desarrollado es por un tiempo. Después chequean si vos estás buscando laburo y después se termina. No podemos seguir manteniendo a tanta gente porque hay que laburar, porque todos laburamos. ¿Cómo se hace? ¿Llegás, dolarizás? A ver, pará, pará. Está claro que el problema de la inflación que se ataca con política monetaria, y que esto es una solución monetaria. Y cualquiera de los otros problemas que tenga la economía no se arreglan con política monetaria. Porque gran parte del problema, que te explica el problema de acá, porque hay economistas que te dicen, no, no lo hizo nadie. No, digamos, te perdés el señoriaje, o sea, emitir para financiar el fisco. O te perdés tocar la tasa de interés, cosa que, digamos, tocar los precios. O sea, ¿viste que Moreno era espantoso porque controlaba precios? Cuando el banco central toca la tasa de interés, toca los precios presentes y los precios de futuro. O sea, sea un Moreno reloaded, o sea, son 10.000 veces peor. O que quieren controlar el tipo de cambio. O sea, para hacer todas las cosas que después le dan justificación, ¿para qué? Para intervenir en el banco central, todo se llama como emisión monetaria y termina siendo inflación. Por eso, digamos, o sea, es hermoso ver las barbaridades que dicen. Porque después dicen que quieren tener un banco central independiente, pero quieren que se arreglen todos los... A ver, si vos tenés un problema de inflexibilidad en el mercado laboral, entonces si recibís un shock externo negativo, se te genera desempleo, vos lo tenés que arreglar cambiando las condiciones del mercado laboral. No generando inflación. Entonces, digamos, esa es la parte que esta gente, digamos, aparte son muy limitados para pensar, no pueden salir de la caja. Pero claro que hasta acá no funcionó todo lo que han hecho. Bueno, pero es que claro, digamos, o sea... Lo mismo no va a funcionar. ¿Qué se hace? Bueno, pero ese es el punto, Viviana. Creen, digamos, Hayek, esto lo llamaba la fatal arrogancia. En realidad el otro lo hace mal porque es tonto y entonces va a venir él y lo va a hacer bien porque es más inteligente. Y una de las cosas es que el problema con el socialismo es que no funciona... Porque vos podrías poner gente buena a manejarlo, como Juan Pablo II, como la madre Teresa de Calcuta, o podrías poner las mentes más brillantes. Llámese Alan Turing, llámese John Boyd Neumann, llámese Albert Einstein. Y va a fallar igual, porque es un problema. Disculpame, Javier, te voy a decir, lo acabas de nombrar a Juan Pablo II y me parece muy interesante porque Juan Pablo II, que de marxista no tiene nada, me parece, ¿no es cierto? Dijo que el socialismo, no el marxismo ni el comunismo, el socialismo tenía semillas de verdad. Textual, Juan Pablo II. Bueno, digamos, también era un hombre y podría cometer errores. Entonces, digamos, el socialismo es un error teórico. O sea, y es un error que le ha costado carísimo a la población. Y cuando se lo llevó al límite, fue una catástrofe. Y además, esos regímenes de izquierda mataron a 150 millones de seres humanos por una idea verdaderamente estúpida. Entonces, digo, la verdad es que en ese sentido, esto no existe la forma, lo voy a aplicar bien y va a funcionar. No va a seguir funcionando mal. Es decir, porque el problema es la idea, no es un problema de los hombres. Por eso, digamos, es tan importante cuando uno lee la última obra de Hayek que se llama La fatal arrogancia. ¿Me comprendés? Porque una de las cosas, una de las principales misiones que tiene el economista es mostrarle a la gente todo lo que ignora y que se mete la mano, digamos, va a romper todo. Es decir, el Estado no es la solución, es parte del problema. Sí, Juan. ¿Vos sos consciente que hoy sos la chica linda a la cual todos los políticos quieren seducir y tener en su fila, no? ¿Estás más cerca de Macri? No sé, no me consta, hay muchos que me opinan todo el tiempo. ¿Vos sos la chica linda? Me quedé como... Todos están coqueteando con vos. La pregunta es... ¿Están todos coqueteando con vos, de verdad? Sí, sí. Pero le formulo esta pregunta, ¿estás más cerca de Macri o estás más cerca de Patricia Bullrich? A ver, yo lo expliqué varias veces, yo lo vuelvo a explicar. Yo creo que hay una línea divisoria que es la socialdemocracia. Y de un lado quedan los colectivistas y del otro lado quedan los que ponen a la libertad como principio supremo y la república como mecanismo para, digamos, defender la libertad. Entonces, dentro de los colectivistas te van a quedar la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista. Te va a quedar la Coalición Cívica, que es más de izquierda que los radicales. Te van a quedar las palomitas tibias de Juntos por el Cambio. ¿Sí? Y el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque son, digamos, no difieren mucho, solamente difieren en los modales. De hecho, el otro día... ¿Cómo dice...? Igual no me olvide, ¿eh? Dijo Macri o Patricia. ¿Vos creés que yo le saco el traste a la jeringa? No, no, ni miedo. Ah, ok, listo. Bueno, entonces... Pero por la duda, contestame. Y del otro lado, ¿qué estarían? Los liberales. Los liberales de verdad, no los empleados de los socialdemócratas. Los liberales de verdad. ¿Quiénes son los empleados de los socialdemócratas? Bueno, digamos, o sea... ¿Qué quilombo? Y algunos, digamos, liberales que, digamos, o sea, se volvieron funcionales a un socialdemócrata. López Murphy. López Murphy. Por ejemplo. Entonces, digamos, López Murphy en la campaña estaba más preocupado, la gente de él, en tirarme tierra y ensuciarme a mí, ¿sí? Que, digamos, o sea, de discutir con Vidal. De hecho, gente de la lista de él me acusó de nazi por usar un sobre todo negro. O sea, así de grave es la campaña y lo sucio que es todo esto. Entonces, en ese contexto, vos del otro lado, ¿qué te quedarían? Los liberales. Los liberales de verdad, no los empleados del socialdemócrata. ¿Sí? O sea, que en realidad, digamos, o sea, es bastante más de izquierda que eso. Pero no importa. Después te quedaría el peronismo republicano, el peronismo federal. Con eso jugás. El menemismo. Con eso jugás. Y sin lugar a dudas, si los halcones quieren sumarse al proyecto de la libertad avanza, que pone la libertad como el principio fundamental junto a la vida y la propiedad privada, bienvenidos, bienvenidos. Pero, ¿me comprendés? Que sea algo de tipos que saben que la solución es la libertad y que vamos a ir por ese lado. No, que vos llegues con una alianza electoral que los propios tuyos te dinamitan todo. Pero, Javier, Macri o Patricia. Macri o Patricia. Macri o Patricia. Pusimos la foto. No le sacás el culo a la gente. Pero, ¿por qué Macri o Patricia? ¿Por qué Macri o Patricia que vengan con nosotros? Pero no van a ir. Bueno, entonces, después, si tienen un problema de gobernabilidad porque se juntaron con los radicales, con la coalición cívica y con las palomitas tibias, bueno, entonces, de vuelta, a mí, en mi caso, yo voy a, por mi caso, a diferencia de otros, a mí, yo no estoy acá por el cargo ni por ocupar un lugar en la historia. A mí todas esas cosas me importan un rábano. Yo me decidí meter a esto para tratar de cambiar la realidad. ¿Sí? Digamos, obviamente, la forma en la cual vos cambiás la realidad es llegando al poder ejecutivo. O sea, entonces, mi objetivo, digamos, no es un objetivo de ser presidente por ser presidente, sino que, en realidad, yo quiero llegar para lograr transformar a la Argentina. A ver, te la cambio porque no me vas a decir. O sea, y no me interesa ganar, me interesa llegar y hacer un buen gobierno. A ver, ¿y qué crees que le va a pasar a Patricia? No sé si Macri va a jugar, pero si Macri juega, puede que la complique Patricia porque es el núcleo duro. Bueno, ¿qué va a pasar con Patricia que pelea con la RETA por un lugar como candidata a presidente? ¿La van a ayudar? ¿La van a dejar sola? ¿Tiene menos poder que la RETA que tiene una estructura? ¿Cómo ves? La RETA tiene una caja fenomenal, la puede torpedear de todos lados. Y ella no la tiene, entonces... Pero tiene un liderazgo más genuino. ¿Y en ese caso qué puede pasar? No lo sé, digamos, eso se va... ¿La estructura mata al liderazgo genuino? Bueno, pero a ver, digamos, con toda la plata que pone la RETA, digamos, en... Pero eso no te hace ganar, digamos. Bueno, exacto, digamos, por eso. ¿Cómo es la estructura para un candidato? Digamos, lo que vos estás viendo es que no le alcanza. ¿No le ningunean también a Patricia dentro de Juntos por el Cambio? No lo sé, porque yo no estoy metido adentro de esa lógica, porque, digamos, yo no voy a anipizar ese lugar, yo no voy a entrar en ese lugar, yo no voy a compartir nada con gente colectivista. Porque cuando vos llegues al poder con esa gente, te van a dinamitar todo, porque no quieren tocar ninguno de los kiosquitos del Estado. Entonces, la realidad es un problema que lo resuelvan entre ellos adentro de... Pues ellos sabrán qué lógicas tienen. O sea, yo no quiero compartir nada con los colectivistas. Entonces, digamos, y sí, digamos, estoy dispuesto a compartir a aquellos que ponen la libertad como el eje central. O sea, entonces, los que quieran venir a esas ideas genuinamente, bienvenidos. Javier, esa es la realidad. ¿Cuánto más puede aguantar el gobierno en este contexto? Le declararon la guerra a la inflación, no pasó nada, Guzmán hace la plancha, Cristina no lo quiere a Guzmán, ni a Culfas, ni a Moroni. Digo, hay una interna muy caliente ahí adentro, se vio claramente el fin de semana con Cristina Massa y el presidente con el poncho y los expresidentes en decadencia. De acá tres meses, ¿cómo la ves? ¿Qué puede pasar? Digo, hay mucha gente angustiada que está mirando la tele ahora. Bueno, es un momento, digamos, que le voy a contar cosas más fuertes todavía. Sí, contala, pero es que es un país, yo te lo decía, es un país que está más acostumbrado a la mentira que la verdad. Hay que decir la verdad por más cruel que sea. A ver, vamos a poner los datos sobre la mesa para que veas el tamaño del despiole que tenemos. ¿Me apagan el aire, Recky, un poquito? Gracias. A ver, igual yo agradezco que lo hayas prendido porque sabías que me estaba derritiendo. Sí, sí, pero ahora ya por vos me estoy congelando. No, claro, claro. Sí, te vi transpirando. Entonces, vamos por partes. Vos tomás el último dato de inflación disponible, 4,7%. Eso implicó que la inflación de los últimos 12 meses en Argentina sea 52,3%. Cuando vos tomás el bimestre fue 8,8%. Quiere decir que si lo anualizás estás viajando al 65%. Y si tomás el último dato y lo actualizás estás viajando al 75%. No, 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 lo que te estoy mostrando es cómo se está acelerando. Te estoy mostrando la aceleración. El dato de alimentos, que es un dato que en un proceso de caída de la demanda de dinero anticipa el comportamiento y la inflación, fue de 7,5%. Eso anualizado te da 130. Pero vos tenés que tener en cuenta que tenés un cepo y una brecha cambiaria de casi el 100%. Vos cuando corregís, por eso, la inflación viene viajando a niveles del 350% para adelante. Así de mal estamos. Vos para qué, o sea, con lo cual están dadas todas las condiciones para que tengamos un rodrigazo. O sea, las condiciones monetarias, de hecho, previas al rodrigazo, hoy son el doble de malas que en aquel momento. Y en aquel momento, ¿qué pasó? La tasa de inflación pasó del 30 al 180 y después al 400. Pero, perdón, te interrumpo, ¿estamos camino a un rodrigazo? Sí, claro, pero muchísimo más grave. Porque fíjate que el rodrigazo pasó de 30 a 180, o sea, se multiplicó por 6 y después se aceleró a 400. ¿Y lo que dice Cristina que se pone una hiperinflación sin decirlo? Claro, es que, digo, lo que estoy explicando, digamos, cómo Cristina está gestando la hiperinflación dada la incompetencia de Alberto Fernández para... Está gestando la hiperinflación, Cristina. Claro, porque vos lo que tenés es que si vos generás un efecto rodrigazo, multiplicás por 6 los presos, entonces si hoy estás en 60 te vas a 360, que es lo que te dije en términos de alimentos. Fíjate que los números... Es más, pero dado el desequilibrio monetario podría ser muchísimo peor. Ese es el primer punto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando vos tuviste el rodrigazo, tenías 4% de pobreza y se te multiplicó por 6. Y hoy estás partiendo de 40. ¿Me comprendés que va a generar un desastre social? Ahora, estos procesos... No teníamos deuda externa prácticamente, era muy baja. Ok, pero de vuelta, estoy describiendo el problema de la inflación y de cómo la explosión de pobreza. Entonces, en ese contexto vos claramente tenés... Fíjate, digamos, los econochantas. Los econochantas decían que era una locura cuando yo planteaba el riesgo de hiperinflación. Pero cuando hablo de dolarización dicen que es imposible porque no están los dólares y que el Banco Central está quebrado. Si el Banco Central, si alguien está quebrado, ¿qué quiere decir? Que no puede pagar su deuda. ¿Sabés cómo se limpia la deuda del Banco Central? Que es la base monetaria. Y las LELIC se limpian con inflación. Entonces, si vos no tenés... Pero para con Alfonsín y la hiperinflación saltó todo por el aire. Bueno, esto es lo mismo. ¿Va a saltar todo por el aire? Bueno, ¿sabés qué es lo que... ¿Qué puede hacer que no salga todo por el aire? Bueno, justamente estos episodios que se generan en estas grandes crisis, que se llaman de caída de la demanda de dinero, una caída muy abrupta... Además de la crisis de confianza, ellos no se hablan... Bueno, lo que dispara la caída de la demanda de dinero y que se gatillan las crisis, es una crisis política. Claro. Entonces, Cristina, esmerilándolo todo el tiempo a Alberto Fernández, hablándole y haciéndole una analogía con la situación de Alfonsín, puede terminar disparando una caída de la demanda de dinero que genere una hiperinflación. ¿Por qué todavía eso no pasó? Porque, primero, porque parte de los revoltosos están adentro del poder. Bueno, entonces, en lugar de representar los intereses de aquellos que supuestamente están ahí para defender, están defendiendo los privilegios de la casta porque les encanta estar en el poder y manejar guita. Entonces, digo, los que tendrían que estar haciendo lío no están haciendo lío porque justamente están ensobrados oficialmente, con cargos. ¿Tenés algún nombre para darme? A ver, digamos, o sea, todo el mundo habla, digamos, esto fue loteado. Entonces, hay gente, digamos, que está en la propia estructura del gobierno y por eso no hace lío. ¿Quiénes? ¿Quiénes estarían haciendo quilombo? Gente que tiene que ver, por ejemplo, con, digamos, con agrupaciones políticas. La Cámpora. Bueno, la Cámpora, Dios, tiene un montón de fierros manejando. Entonces... La Cámpora está haciendo quilombo, groso. Bueno, pero... El hijo de Cristina fue el primero que se bajó. Bueno, pero puede... Pero, bueno, pero esto, digamos, se está degradando la situación política. Pero digo, es un golpe blando que hacen ellos al mismo gobierno. Porque yo te voy a... Ahora te voy a contar algo muchísimo peor. Suponete que, de repente... Tengo 30 segundos. Entendémelo para el próximo bloque. Que Alberto Fernández recibe un rayo de luz y empieza a hacer todas las cosas bien. Va, primero, para parar la inflación va a tardar 18 meses. Con lo cual, no le alcanza, dado el desastre que hizo. Y si hace un programa de estabilización, para que no sea contractivo, tiene que ser creíble. Para ser creíble tenés que tener reputación. ¿Y cuál es la reputación de Pinocchio? Malísima. Listo. O sea, aun cuando hiciera todas las cosas bien, le va a ir mal. Y si quiere hacer las cosas que Cristina quiere, le va a ir muchísimo peor al país. O sea que estamos en el horno con papas. Obviamente. Bueno, vamos a ir al corte. En el próximo bloque quiero que me cuentes la primer medida que tomarías si fueras presidente. Mirá vos. Hacemos un saludo en el corte con Milley. Parece que la tele está hablando de Milley y la antipolítica. Bueno, ya lo aclaramos de arranque. Pero pensaba, sos presidente. En los primeros 100 días hay que hacer todo. Pero tu primera medida, ¿cuál sería? ¿Ya la pensaste? Sí, claro. Sí, sí, yo tengo diseñado el programa. Es reforma del Estado y empiezo a eliminar la obra pública, eliminar las transferencias discrecionales de nación a provincia y provincia de municipios, trabajar en la recomposición de la ecuación económica financiera de los contratos de las empresas que están, digamos, privatizadas y reguladas, justamente para que vos puedas eliminar los subsidios económicos con el menor impacto posible en precios, ir contra las jubilaciones de privilegio y deshacernos de todas las empresas del Estado, digo que son todas una mega estafa. Y que, por ejemplo, Aerolínea, ¿sabes qué? Le doy la empresa a los empleados y que después compitan. ¿Con los planeros? A ver, el tema de los planeros, o sea... Cerramos con esto. Hay que entender que las personas que reciben planes sociales no son vagos, son víctimas de los políticos. Entonces vos primero tenés que ir contra los políticos. Y cuando vos, la economía, con este conjunto de reformas que señalé, que te va a generar mucho crecimiento durante 15 años, muy intensivo en trabajo, vas a tener más productividad, mayores salarios reales, más gente trabajando. Y ahí, por ejemplo, una de las cosas que va a pasar es que aquellos que reciben los planes los van a dejar, porque se van a ir a trabajar porque les va a convenir trabajar en el sector privado. Gracias. Con la del León me puedo ir. Gracias, Miley. Un placer. Bueno, sigan hablando. Gracias, Viviana. Gracias. Vamos al corte, ya venimos, no te vayas.